Sí, era John Wayne. Ese es el otro Marshall, lo que pasa es que él le ocupa otro tipo de tareas. Claro, cuando estábamos llegando aquí para armarme bien de nuevo, me lo he encontrado de frente. Estaba saliendo de la tabaquería. Pues entonces es que ha estado por aquí haciendo cosas seguramente. Me alegro, me alegro. Es básicamente... Él trabaja de una forma distinta a nosotros. Va un poco más a lo libre. A ver, vale. Dejame un momento, guardo esto por aquí. ¿Y qué tal el día? ¿Ha habido algo llamativo o nada de nada? Está tranquilo el día. He estado hablando con gente. Conocí a un tal Agustín, o Agustín, algo así. Que tiene un rancho al oeste de Armadillo. Mira. ¿Al Armadillo? Al oeste. Al oeste. O al menos eso es lo que me ha dicho. Al oeste, si puedo, no estaban... Bueno, hace tiempo que era un pueblo. Me ha dicho que es un rancho grande y le he comentado en plan... Pues esa zona no es muy segura que dejamos. Y me ha dicho ya, lo sé, no sé qué, no sé cuánto. Dicho, si necesita cualquier cosa, no dude en notificarlo. ¿Cómo se llamaba? Agustín... Joder, ¿cómo era el apellido? Agustín, Agustín... Espérate, creo que lo tengo... Ay, Dios, me he puesto el febrero. Otra vez. Apuntado. Es hispanohablante, ¿no? Sí, ahora irá a la clínica. Va con vestimenta negra, ¿no? Creo que sí. Agustín Ojeda, Ojeda. Ah, también hace veces cazarecompensas, ¿eh? Ah, pues me alegro por él. Cazarecompensas hacemos todos. Sí, lo he conocido hoy hace poco a su amigo y a él. A ver. De acuerdo. Eh, que... Perdón interrumpiros, pero prefiero primero ilustrarte en esto y yo luego mantenemos una conversación, si os parece, ¿vale? Sí, mejor, mejor. Me parece perfecto. Vale, sígame. En este armario de aquí tiene lo que es la munición simple. Eh, aquello que usted va a agarrar de primera mano, en caso de que pase cualquier accidente. Eh... Se le proporciona todo. El caballo también se lo proporcionamos. De momento, eh... Va a tener que esperar un poco. Ah, que precisamente... Buenas, señorita. Buenas. ¿Le puedo dar asco, ¿no? Ah, quería preguntaros si tienen a alguien detenido. Eh, ve... Dime. Vamos a tener un momento para afuera, por favor, señorita. Dale. Vale. Aquí, eh... En estos armarios, ¿vale? Ya puedes... Eh, nada, os quería preguntar si habíais detenido a alguien entre ayer y hoy. Una mujer con el pelo negro largo. ¿Detenido? Sí. Henry, no... Ayer no detuvimos a nadie, ¿no? No, ni hoy. Creo que nunca hemos detenido a una mujer con... Pero... Alguna... Alguna descripción extra, ropaje... Por saber si la he visto más que nada. Sí, bueno, va vestida con un... Así, un vestido largo. Paldas rojas. Y se parece un poco a mí, solo que un poquitín más pálida. No. Es que la he perdido de vista. No la veo desde hace... Cuando es de ayer. Y como se suele meter en líos, había pensado que igual. Pues de hecho, al menos por Blackwater yo no la he visto. No, pero hay que preguntar a los demás compañeros. Pero de antemano la comunico que... Que nunca hemos... De ningún momento hemos detenido a... Bueno, a ninguna mujer en general. Dale, dale. Eh... No os preocupéis, la se busca. Eh... Si necesita, pon... Y tiene permitido poner carteles de se busca. O sea, de que está perdida y sin problema. Sí, a ver, quería... Quería darle un poco más de tiempo. Porque digo, igual, pues la han detenido. Ya te digo, está siempre metido en líos. Vale, igual... Voy a revisar también Valentine y eso por aquí. Quítame. Dale, de acuerdo. Igualmente, si necesita poner carteles, sin problema. De acuerdo. Dale, perfecto. Gracias. Nada, a ustedes, Gerorita. Suerte. Gracias. No me suena, ¿no? Que hayamos... Ninguno de los compañeros... Pero es que ni siquiera la ropa, eh. Pero es que ninguna mujer que yo sepa... ¿Vos detenido? Ya. O sea, yo... Podría ser preguntado por la ropa. Porque digo, a lo mejor la he visto por la calle, ¿sabes? Y yo de mientras... No, a ver, sí. Con la descripción del pelo y demás... Podríamos tener alguna conjetura, pero no. Eh, señorita... ¿Más al...? Dígame. Eh... Bueno, ¿se acuerda usted si hemos detenido a alguna mujer con el pelo rubio o... Así con vestido? Eh... Eh... Sí, es que debería haberse ahorita preguntado acerca de... De su amiga, que no la ve desde hace tiempo. Y se pensaba, a lo mejor, como se metía en líos, ha dicho que a lo mejor podía estar detenida. Pero a mí no me suena... A ninguna persona con esa descripción. No, me da que la señorita esa se habrá cogido un barco y se habrá ido. Porque... No creo conocer nada. Eh... Si tienen alguna información de la Lady Zephyr, por favor agradecería que me la den. Vale, porque... Yo no me acuerdo de enterarte de su existencia, literalmente. Eh... Yo lo único que puedo decir es que... Mmm... Bueno, yo le he visto personas cortas que... Colgando los carteles, pero... Y he ido preguntando, pero no me han dicho nada. Me han dicho que... Que se la habían dado, pero... Un hombre le había dado eso, pero no. A mí me han dicho que fue una cría. ¿Una cría? Sí, que había una niña, básicamente por lo que parece, y por lo que he podido cotejar. Tanto en Sandénis, como en los sitios en los que ponen los carteles. Uh-huh. Usa gente que a lo mejor no tiene dinero, que se encuentran en una situación precaria, sin hogar y demás. Para darles unas monedas y que vayan pegando los carteles por los pueblos. Me entiendo. ¿Y ha usted podido hablar con la niña? ¿O sale a...? No... No he coincidido con ella, ni siquiera la encuentro. O sea que... Pero por lo que he llegado a conseguir información, la mayoría de... Sobre todo niños que usa, vienen de orfanatos. Entiendo. O sea que... Claro. Descubre tu agua. Me gustaría aportar esto. También vi niños colgar los carteles estos. Uh-huh. El problema es que son bastante tímidos al ver a alguien como yo. Claro. Es que pintas... Pinta caza de confianza, ¿sabes? Claro. Es que usted ha encontrado el lado más bonito de Lady Zephyr. También le digo, señor Henry. Joder. Sí, la verdad que algunos carteles... Sí, sí. No, si quiere le puedo leer hasta uno de ellos. Si quiere. Pues mire, por ejemplo... Vale. Que aquí ha hablado muy bien del señorito Leonard, ¿no? Del señorito Leonardo. En el último creo que sí habló bien. En el último sí. Y de la subpareja actual, pareja... Sí. La... ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Es que me lo he leído hace literalmente cinco minutos. Me confunde porque creo que... A veces la llaman su y a veces no. La persona la hice por un hombre distinto. Yo es que me lo encontré... Es que todo esto ha pasado literalmente a cinco minutos de ir a la taberna. A comer algo. No había colgado nada. Me la he encontrado a la chica... A la chica esta. He saludado. Me he encontrado a alguien que yo pensaba que era la doctora. Pero no era la doctora. He tenido un momento muy incómodo. Porque había escuchado... No me acordaba de la voz de la doctora, ¿sabes? Pero como que me sonaba, ¿sabes? Pero nunca le he visto la cara. No entiendo. Y una cosa... Sigue, sigue, sigue. Entonces, claro, le quería pedir perdón. Y de repente me dice el Jonas y digo... ¡Hostia! ¡Perdón! ¡Perdona! Lo confío como estaba con él. Madre mía. Mire, le voy a leer algunos de los que, por ejemplo, agitaron un poco el pueblo y causaron incluso conflictos porque querían encontrar a la señora. A ver, coméntame. Hace aproximadamente dos semanas, creo, subió a los periódicos el siguiente comunicado. Queridos lectores y habitantes de nuestro encantador condado, ¿cuántos acontecimientos han sacudido nuestra querida localidad en estos últimos días? Y ninguno más integrante e intrigante que el sermón de ayer, cuando un misterioso rayo iluminó el cielo y sacudió la iglesia con su furia celestial. Eso sí que les puedo dar crédito, en uno de los sermones del señor Kilian le cayó un rayo encima. Ah. Amén. Sí, no pregunten. Salimos volando todos por los aires y el pobre señor Kilian tuvo que quedarse en cama unas semanas, así que imagínense. Y ninguno más integrante que el sermón de ayer, bueno, este ya lo he leído, será una señal del señor, los rumores se remolinan y las opiniones son tantos como las estrellas en el cielo. Algunos lo ven como un augurio divino, mientras que otros lo consideran un simple fenómeno natural. Solo el tiempo dirá si este evento extraordinario tiene un significado más profundo. Aquí es cuando viene donde empiezan los programas. Pero dejando todos los misterios celestiales, volvamos nuestra atención a los asuntos terrenales, en especial a los asuntos del corazón. Y es que la temporada está en pleno... Eh... Es cuando se trata de cortejar a las damas de nuestros contados. Con una mirada penetrante y un porte que destila confianza, Leonardo ha logrado captar la atención y el interés de muchas. Sus gestos apasionados y su manera audaz de expresar sus intenciones han dejado una estela de suspiros y miradas curiosas por donde quiera que pase. Sin embargo, algunos murmuran que sus acciones rozan lo inapropiado y que su atención puede llegar a ser más agobiante que halagadora. Este comportamiento ha llevado a debates acalorados en los salones y reuniones donde se discute si su fervor es auténtico o simplemente una fachada más de su carismática persona. Sin embargo, no todo es frivolidad y de baneo en nuestra querida comunidad. Un ejemplo de amor y unión la encontramos en la pareja formada por Caroline Bruce y Jake Dallas. Este dúo dinámico está sacando adelante el pueblo de Blackwater con una dedicación y entrega que son dignas de mención. Su amor y compromiso no solo fortalecen su vínculo personal, sino que también reflejan en el bienestar y el progreso de nuestra comunidad. Son sin duda un faro de esperanza y un modelo a seguir para todos nosotros. Así que, queridos lectores, mientras los cielos nos envían señales y los corazones naten con pasión y devoción, no olvidemos que cada día trae consigo una nueva historia, un nuevo misterio y un nuevo motivo para seguir observando y relatando. Porque en este condado nada es tan simple como parece y cada historia merece ser contada con la gracia y el misterio que solo Leigh y Zephyr puede ofrecer. Y usted dirá, bueno, esto es uno de los tranquilos. Efectivamente. No sé, pero por lo que sea creo que a Leonardo le cae bien. Bueno, a ver, es que verdaderamente ustedes también lo han entendido como que le han dicho. O sea, a ver, personalmente yo... O sea, a ver, lo han llamado acosador y todo lo que tú quieras. A ver, sí, la verdad que tampoco ha dicho que esa sea su opinión, sino que es la opinión de la gente. O sea, ella es como que da la opinión de las personas, ¿no? Bueno, yo he conocido a mucha gente así también. Digámoslo así, es como un tipo recital poético del pueblo a su manera, como la voz del pueblo. Me parece demasiado un poco tomarse el control de la voz del pueblo. No sé, pero claro, la cosa es que esto generó mucho debate porque aquí la gente de precisamente Blackwater interpretó como que le habían llamado Don Juan y que le habían llamado un montón de cosas y se enfadaron. Por lo cual empecé a investigarla. Me llevó hasta una de las imprentas de San Dennis donde básicamente imprimían con la misma letra que usaba Leigh y Zephyr. Vale, ¿les digo cuáles fueron las consecuencias? A ver, por supuesto. Creo que fue sacar su pasado, pero me hagan mucho caso. Queridos lectores y habitantes de nuestro encantador condado, hoy escribo con una mezcla de frustración y enojo, pues me veo obligada a cambiar de imprenta debido a las acciones de una figura bien conocida por todos nosotros, La señorita Serif. Es una triste ironía que, en nuestro querido condado, una de las personas encargadas de mantener el orden sea, en realidad, un individuo que se oculta tras una máscara de piedra, empeñada en esconder su propio pasado turbio. La señorita Serif es una figura que inspira poco más que destenen aquellos que conocen su verdadera historia. Su pasado, como un libro de secretos amargos, está rodeado de estafas e infidelidades. Toda aquel que haya tenido la desticha de cruzarse con ella en San Denis sabe muy bien de lo que hablo. Su propio padre, un hombre conocido por dar ejemplo con sus actos deshonestos, ha dejado una marca imborrable en su reputación. Dice en las malas lenguas que la señorita Serif ha sido vista en más de una ocasión llevando hombres a su casa en horas impropias, comportándose de una manera que no corresponde a alguien en su posición. No solo eso, sino que también se han salido de sus filtreos, fil... 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 Filteos, ahora mismo. Ya está. Fil... Fil... Vale. Ok. Ah, entiendo. Vale. Joder. Me gusta crear un ambiente bastante... más que interesante. Sí, es una forma de verlo. No lo sé, es interesante, pero a mí ya me está tocando las narices. Me refiero a interesante conflicto. Sí, a ver, eso sí. Hombre, con decirle que me levante con un cartel de esos pegados a la puerta de mi casa. Ya, con dos en concreto. No, tres. Tres. Luego serán otra más adelante en el camino. Sí, más motivos de que yo tenga que un hijo con ustedes. Necesitan a alguien muy ludo de verdad. Hmm, mira, ahora cuando se vista, si quiere, y se lave un poco la cara tranquilamente en el mar, les muestro mis propiedades para que así sepan también dónde pueden refugiarse. Vale. Si les parece bien. Sí, sí, sí. Pues... Y las de las tenemos vigiladas porque... Si quieres, te acompaño. Sí, sí, por acompañarnos. Señorita, señor Finn, ¿le hemos proporcionado el libro? El libro. ¿Le habéis dado...? El libro, sí. Libro que pone todo lo necesario para... Es verdad, espérate. Sí, 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 sí. Un segundo que tengo por aquí una copia, no te preocupes. Ah, vale, perfecto. Te da el libro. Te da el libro. Sí, que tengo una copia por aquí. Ay, es que llevo rato buscando mi copia, pero no he podido encontrarla. Ah, no te preocupes. Lo que hago es ir a la imprenta, que lo hagan una copia y así lo tengo por si acaso. Básicamente. Si quiere, le hago uno para usted. Hmm, tranquilo, tranquilo. Si tengo el mío. A ver si lo encuentras. Estará mejor en el rancho, seguramente. No voy a entrar, nuestro compañero. Así vale, está ahí. Ahí me almacén. Mira que va rápido. Tendríamos que poner alguna regla para que vayan un poquitín más de espacio dentro. Lo pueden investigar en plan caballo. Sí. Pronto empezaremos a limitar el ritmo de los caballos. Estoy... Aquí ya está. Estoy en ello. Estoy haciendo todavía el libreto de los códigos penales y la... Y lo que cuesta cada multa. Aquí lo llevas. Aquí pone básicamente todo, incluido la ropa y demás. Si, el tipo de talla. Ah, por cierto. ¿Habéis visto... Lo de... Que podemos... ¿Cómo decirlo? ¿Fichar, entre comillas? Eh... Sí, sí. Sí. Y se me ha olvidado fichar. Un momentito. Yo en mi caso... Ahora... Más tarde lo haré. De momento estoy mirando aún algunas cosas. Deja un momento que voy a mirar una cosa en el mapa. Vale. Vale. ¿Cómo va, señores? Pues muy bien, muy bien. Con uno nuevo, de hecho. El compañero Finn. Estupendo. Pues mira, espero. Voy a por un caballo y ahora vengo. Sí. Justamente eso le iba a comentar. Muchas gracias. Qué bonito el caballo. La verdad que sí. Uh-huh. Qué blanco. Ay, muy bien. Vaya suerte vas a hacer. Muy blanco. A ver. Sí, porque a tu compañero Henry tardaron un par de días. Sí. Ahora misteriosamente tengo dos caballos. Ahora misteriosamente tengo dos caballos.